Bueno, como lo anuncié en el bloque anterior, hoy nos acompaña Ligia Alviar, Marketer, Funnel Hacker and Digital Strategist, para darnos tips de cómo nos podemos relacionar con nuestros clientes a través del contenido que publicamos en redes. Le quiero dar la bienvenida en boga y las gracias por acompañarme. Hola, Moneta, Buenas noches. Gracias por invitarme, por hablar de este tema tan controversial hoy en día en las redes sociales. Bueno, la verdad es que sí. Primero, y antes que nada, el objetivo de crear una audiencia es construir relaciones en las que la marca pueda aportar valor a los seguidores para que estos en determinado momento puedan convertirse en clientes. Suena bien, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esto? Hoy, mira, primero que nada es importantísimo saber el nicho. No podemos tratar en redes sociales de llegar a todo el mundo. Las redes sociales son para todo el mundo, sin embargo, nuestros esfuerzos, tanto de tiempo como dinero, no se pueden centrar en llegar a todos. Tenemos que definir un nicho. ¿A quién queremos llegar? Desde la edad, el género, el estilo de vida, qué es lo que ellos hacen en su vida para poder nosotros centrar nuestros esfuerzos en ellos. Tanto de cuál es el contenido. Imagina, no es el mismo contenido que le guste a una persona, un jovencito de 17, 18 años, a alguien medianamente joven de 30 o a alguien mayor de 50 o 60. Entonces tenemos que tratar de definir cuál es el nicho y nos vamos a comunicar con esa persona. Desde la forma de hablar, la forma de comunicarnos. El más joven quiere todo más rápido. Él, el que es mayor, va un poco más despacio. Entonces es importantísimo definirlo. Así sabemos en qué canal está consumiendo. No todo el mundo está en Instagram, todo el mundo está en Facebook, no todo el mundo está en YouTube. Ahora los jóvenes están en TikTok. Entonces tenemos que definir quién es nuestro nicho para hacer estrategias a ese nicho en ese canal, en esa red social. Bueno, un día viendo a una influencer que hacía preguntas en sus historias sobre la depresión, me di cuenta que a pesar de sus miles de seguidores, porque tiene más de 19 mil, solo obtuvo 50 respuestas. ¿Cómo determinamos nuestra audiencia? Si es fantasma, si es activa, si no es activa. Bueno, mira, hay muchas maneras que esa persona pudo haber llegado a tener ese número de seguidores. Si te lo ganaste, digo yo por molestar con el sudor de tu frente, esa audiencia va a ser más activa. Y cuando definiste bien el nicho, es el tipo de personas que les interesa el tema de depresión. Imagínate que tú tienes personas, en ese ejemplo que me das, que no les interesa el tema de depresión. Entonces, obviamente no van a preguntar, no van a comentar, porque tal vez yo hice mis estrategias. Antes eran maquilladoras, me ha pasado mucho con emprendedores que antes eran maquilladoras y ahora son comerciales. Entonces, la audiencia que tenían era de gente interesada en maquillaje y ahora cambian el negocio. Obviamente, esa gente solo te sirve de pantalla, de número. Ah, tantos seguidores tengo, pero no es gente que está interesada en ese nuevo tema del cual yo ahora estoy enfocada en trabajar en mis redes sociales. Entonces, pasa eso por dos razones. Si me gané mi audiencia, es real, es real, no es fantasma, no son cuentas de Arabia o de algún país raro, o son personas que están debidamente interesadas en lo que yo quiero comunicar. En mi caso, por ejemplo, marketing digital. Yo atraigo a personas, emprendedores o empresas que quieren aprender estrategias de marketing digital para poder conectar mejor con su audiencia. Si yo me pongo a hablar de la cena de Navidad y lo que preparé y les pregunto algo acerca de cocina, no van a reaccionar porque esa no es la audiencia a la cual yo me enfoqué. Ok. ¿Cómo se logra que las cosas que nosotros publicamos atraigan miradas? ¿Es real que el uso de los hashtags es muy importante para esto? En ciertas redes sociales sí sirve, más que nada para poder focalizar el grupo o el nicho al cual yo quiero llegar. Entonces, por ejemplo, recetas de comida. Entonces pongo hashtag recetas Guayaquil o hashtag cocina Guayaquil. Entonces estoy tratando de definir la comunidad, la gente que le interese cocina dentro de Guayaquil. Para eso me sirve, para tratar de definir la audiencia, para que se unan esas comunidades. Sin embargo, el uso de los hashtags, cuando hacemos muchos hashtags, ¿qué pasa? No definimos bien la audiencia, las redes sociales se marean, no saben en qué nicho meternos y nuestro contenido puede ser que no llegue a la persona que nosotros queremos llegar. Que nosotros estamos buscando. ¿Hay algún criterio de uso de hashtags para saber cuáles son los más populares? Mira, puedes utilizar una base de hashtags genéricos enfocados en la comunidad. Es decir, que el mayor porcentaje, el 50% de tus hashtags sean de comunidad. Por ejemplo, foodies si son de comida, make up artist, etc. Cualquier comunidad. Luego hay también los de los tuyos, los de tu marca. Palabras o características que nos van describiendo nuestro programa. Por ejemplo, hashtag en boga. Podría ser un hashtag propio. Y luego un hashtag más específico o de tendencia también nos puede servir. Por ejemplo, resoluciones 2020 o año nuevo 2020. O sea, tratar de llevar esos hashtags de tendencia. Sabemos que solo lo podemos utilizar mientras dure la tendencia, pero nos podemos apalancar para que la gente nos vea con ese hashtag. Si doy likes, ¿traigo tráfico a mi cuenta? No, es una estrategia muy antigua realmente de dar likes o seguir y dejar de seguir que yo no la comparto. Porque en realidad simplemente puede ser que ni siquiera te veas las personas y no vas a generar eso que andas buscando. Más, se centra hoy en día en contenido de valor. Dar contenido de valor a tu audiencia clave. Contenido. Contenido. Ahora, si hablamos de contenido, ¿cómo logramos que sea atractivo? Contenido de valor a tu audiencia clave. Preguntarte, ponerte en sus zapatos, ¿qué les gustaría a ellos ver? Normalmente lo que ven está linkeado a qué les gustaría aprender. Es una, una manera. ¿Cómo, qué les gustaría ver para entretenerse? ¿Cuáles son los temas que les gustaría para entretenerse? Y poner, hacerte una lista. Y hacerte esta pregunta siempre. Porque lo que le interesa a tu audiencia la semana pasada ya no es lo que le interesa esta semana. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué le interesaría ver a mi audiencia? A mis emprendedores, ¿qué les gustaría ver? Y hago una lista y genero ese tipo de contenido en los diferentes formatos. Puede ser una imagen, puede ser un deslizador, puede ser un video que está pegando muchísimo la gente hablando, contando. Es muy, muy buena estrategia, pero siempre enfocado en el contenido a la audiencia clave preguntándote qué quieren. ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? Es que justamente es un feedback. Y de acuerdo a esas respuestas, pues ya se prepara el contenido. ¿Cómo se monetiza una audiencia? Mira, es súper importante saber cuál es el producto o servicio que tú quieres vender. A veces pasamos y tenemos una gran audiencia y yo le pregunto, ok, ¿pero qué vendes? Es que yo vendo A, B, C, D. No, se trata de que tengas para vender una o dos cosas principales. Y sabemos de esa manera el nicho y le damos contenido de valor a esa audiencia tratando de atraer. Pero el primer paso es definir cuál es el producto o servicio que tú vendes en tus redes sociales. Y ojo, ¿puedo yo vender un tipo de contenido en YouTube? ¿Puedo vender un tipo de contenido en Instagram? ¿Otro tipo de cosas en Facebook? Dependiendo. Entonces, ahí veo mis diferentes productos, pero utilizo las redes sociales para vender esos diferentes productos. Desde el surgimiento, la aparición de Instagram en octubre del 2010, esta plataforma no ha hecho otra cosa más que mantener un ritmo extraordinario de crecimiento. Cuenta con 75 millones de usuarios por día y niveles de engagement y alcance que superan tanto a Facebook como incluso a Twitter. Aquí en nuestro país y dependiendo de la necesidad, ¿qué recomendarías? Mira, yo centro siempre las estrategias en tres cosas importantes. Contenido, publicidad y colaboración. ¿Qué centras tu contenido? Lo que ya hemos hablado a la audiencia clave. Que estés dispuesto a invertir en publicidad. Porque hoy por hoy la única manera que te puedan ver tus mismos seguidores o audiencias nuevos es a través de la pauta publicitaria. Entonces, hay que establecer un presupuesto y ese presupuesto va a ser tan grande o tan pequeño dependiendo a dónde quieras llegar. Y el tercero, hacer colaboraciones. Tienes que trabajar con otras empresas que tengan tus clientes y estos clientes vamos a trabajar en conjunto. Hacemos un live compartido. Yo estoy ahora trabajando en Instagram mucho del tema del IGTV compartido. Hacer este tipo de entrevistas también en redes sociales, en YouTube. Eso te apoya a crecer. Es una manera que yo les recomendaría. Y lo más importante es ser constante. Establecer un plan de contenido. Y yo siempre digo, si tú defines qué lunes es de tal tema, tienes que respetar tu lunes, ser constante. Y esa es la clave hoy en día en las redes sociales en nuestro país. Para que conozcan un poquito más sobre aquí, mi querida amiga, por favor, las redes sociales para que la sigan. Claro, con todo gusto me pueden seguir en arroba Ligia Alvear y me encuentran también en mi página web como Ligia Alvear y ahora con la estrategia de YouTube, también en mi canal YouTube Ligia Alvear. Ligia, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerla por acá. Gracias a ti. Feliz año. Feliz año. Y gracias por acompañarnos. Bendiciones y éxitos este 2020. Amén, amén, igual, igual. Para mi querida Ligia y para ustedes también, por supuesto, amigos televidentes. Ahora hacemos la pausa. Pero más o menos...